Música Amigos del campo tengan ustedes muy buenas tardes, aquí damos comienzo a una emisión más de ámbito agrario el programa por excelencia de los productores entrerrianos con noticias, comentarios y por supuesto todo lo que al hombre de campo entrerriano le interesa y necesita saber Ahora sí, sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, Gestión Hernán Bessel Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, Gestión Rubén Bonin Música 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 Autoservicio y carnicería Renacer de Beltrán Bondioni Carnes de primerísima calidad, excelente esmero de su propietario En despensa, el surtido más completo de Basavilbaso Bebidas, productos de panificación Frutas y verduras frescas Carbón, productos de limpieza y accesorios Ambiente climatizado Y la mejor atención Venga y compare Carnicería Renacer de Beltrán Bondioni Lo espera en San Martín 815 en Basavilbaso Música Auspicia Ámbito Agrario Senador Provincial Horacio Amavet Frente Justicialista CREER Frutas y verduras al servicio de tus necesidades Vegetar Te aseguramos calidad, los mejores precios y excelencia en el servicio Punto de venta mayorista y minorista Encontranos en Sarmiento 316 y en nuestras redes como vegetar.fib Para conocer más sobre nosotros Vegetar, más que clientes, una familia Servicios El Porvenir de Nelson Fleitas Movimiento General de Suelos Limpieza de terrenos, nivelaciones, embrosados Terraplenes, enripiados Badenes, arreglo de caminos Tierra para rellenos y llenados de pozo Desagües, servicios El Porvenir En 17 de Octubre, 446 Basavilbaso Entre Ríos Teléfono 3445451954 Servicios El Porvenir de Nelson Fleitas Maíz de Primera Era el peor contexto a inicios de noviembre de los últimos ocho años Así lo resumió el Ciber Tras dar la condición general del cultivo en la provincia La condición de buena a muy buena abarca el 78% del área total A partir de las primeras proyecciones El Ciber de Entre Ríos estima que la superficie destinada a la siembra de maíz de primera En el ciclo 22-23 se posicionaría alrededor de 420.000 hectáreas El estado fenológico del cereal abarca B4 hasta B8, cuatro hojas expandidas Y es importante destacar que el escenario climático que se instaló desde septiembre No ha sido el más favorable Por un lado las lluvias de los últimos dos meses se posicionaron debajo del valor promedio Lo cual generó fundamentalmente hacia el centro sur del territorio Un marcado déficit hídrico Con una situación de reservas hídricas que oscilan entre escasas a sequía Por otro lado el efecto de heladas tardías La de mayor impacto se registró el domingo 9 de octubre Con un promedio en la red de centrales meteorológicas automáticas De 2,1 grados centígrado Lo cual indica la ocurrencia de una helada agronómica Temperatura igual o inferior a 3 grados centígrados Medida al abrigo a una altura de 1 metro y medio Y que se supone al ras del suelo una temperatura igual o inferior a 0 grados centígrados Posteriormente se detectaron descensos térmicos De igual magnitud que en sitios puntuales Y dependiendo de la topografía Seguramente llegaron al umbral de la helada agronómica En base a consultas efectuadas a la red de colaboradores El Ciber determinó la condición general del maíz Que se resume del siguiente modo Muy buena un 29% Buena un 49% Regular un 18% Invalo un 4% La condición buena muy buena Abarca el 78% del área total Cabe mencionar que es el peor contexto A inicios de noviembre de los últimos 8 años Indica por otro lado el Ciber reportó Que en Entre Ríos se estima una superficie De 18.000 hectáreas con girasol Para la campaña 22-23 Desarticulan una asociación ilícita Que falsificó cartas de porte de granos La Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP por medio de la Dirección General Impositiva Descubrió y desarticuló una asociación ilícita Dedicada a la emisión de comprobantes apócrifos Para el sector agropecuario Y que habrían lavado activos Mediante un Fit Love vacuno Y una granja de cerdos En Entre Ríos y también en Córdoba A raíz de una denuncia presentada Por el organismo que conduce Carlos Castañeto La Justicia Federal de Concepción del Uruguay Ordenó 11 allanamientos Y el secuestro de más de 1.100 cabezas de ganado Valuado en 190 millones de pesos Que serán rematados en una subasta pública A su vez, el juzgado dispuso la detención De tres de los integrantes de la banda delictiva La investigación de la DGI Permitió detectar la existencia de una organización Que gestionaba cartas de porte electrónicas falsas Utilizadas en la compra-venta de granos Por medio de esta maniobra La firma gestionada por el grupo Podría simular la adquisición de materias primas En el mercado marginal Como si fueran de producción propia Al tiempo que otros operadores Utilizaban estos servicios ilegales Para justificar ante el organismo Compra a productores no registrados La justicia dictó la quiebra de Cotapa Y dispuso la inhibición de bienes La justicia dictó la quiebra de Cooperativa Tambera Paraná, Cotapa Limitada Además decretó la inhibición general de bienes Y prohibió la salida del país A los miembros de la sociedad quebrada Entre ellos, Juan Carlos Acevedo Díaz Cotapa estaba en concurso preventivo Ingresó en una etapa crítica Que derivó en el estado de cesación de pagos En una resolución que firmó el 24 de octubre último El titular del Juzgado Civil y Comercial Número 9, Ángel Moya Se destaca que el estado de cesación de pagos Se exterioriza por múltiples y variados signos Directos e indirectos Los que de modo enunciativo Enumera el artículo 79 De la ley de concursos y quiebras Careciendo todos ellos individualmente considerados De valor absoluto Pues se trata de meros indicios legales Se duplicaron las toneladas negociadas de trigo A partir de lo informado por la plataforma CIOGRANOS Durante el mes de octubre Se registraron cerca de 400 operaciones finales Por un total de 100.000 toneladas Representando un 15% a nivel país Gran parte de lo negociado Corresponde a la futura cosecha 22-23 Los precios promedios de trigo En las negociaciones mencionadas Pasaron de unos 44.000 a 53.000 por tonelada Aproximadamente Con respecto a la soja Desde la bolsa de cereales de Entrarrios Se observa una gran disminución de operaciones Frente a un septiembre atípico Por el tipo de cambio diferencial Con 120.000 toneladas Como consecuencia de esto La composición de los diferentes cultivos En la negociación mensual Cambió significativamente Donde el trigo cobró mayor protagonismo Dictaron una charla sobre producción ovina En las Mercedes En el marco del abordaje territorial Del sector ovino En el sur de la provincia Segur un agro reportes La Secretaría de Producción y Desarrollo Económico Participó de la jornada teórico práctica Dictada el sábado 29 de octubre En la localidad de Dos Hermanas Organizada por el INTA Gualeguaychú INTA Paranacito Y Grupo de Oveja Pirú La charla técnica Estuvo a cargo de la médica veterinaria Rita Bonelli Responsable del módulo ovino De la estación experimental Del INTA Concepción del Uruguay Quien expuso sobre las enfermedades Parasitarias en ovinos Posiblemente las enfermedades Que más a menudo pasan desapercibido Y que suelen ser Por esa razón las más desatendidas La jornada que tuvo como protagonista También a la ingeniera Betina Londra Representante del INTA Gualeguaychú Estuvo fundamentalmente orientada A ampliar el conocimiento En cuanto a las cuantiosas pérdidas Originadas en las exportaciones Por enfermedades parasitarias Y el control adecuado Que es preciso ejercer en la producción Todo ello según se destacó en la jornada Permitirá definir estrategias De desparasitación adecuada A cada majada Para obtener un máximo rendimiento productivo Y reducir el número de tratamientos La aduana detectó una evasión millonaria A una empresa entrerriana Que exporta expeler de soja Se trata de la firma El Cerco Ubicada en Villaguay La Dirección General de Aduanas A cargo del gualeguaychúense Guillermo Mitchell La denunció ante la Justicia Federal Por subfacturación de ventas Al exterior A otra empresa De su mismo grupo económico Con sede en la República Oriental Del Uruguay La evasión asciende A 1,2 millones de dólares Luego de un trabajo de inteligencia Se pudo comprobar Una exorbitante subfacturación De exportaciones Superior al 30% Por parte de la principal proveedora De Expeller de Soja del País Informó el organismo En un comunicado El Cerco Es la exportadora de soja Más importantes de la Argentina Entre 2020 y en la actualidad Concentró más del 42% De las exportaciones De esta mercadería a nivel nacional El Expeller Es uno de los principales subproductos Obtenidos de la extracción Del aceite de soja Y se utiliza Sobre todo para la alimentación animal La aduana detectó Que la firma ocultó Al menos 1,27 millones de dólares En cuentas en el extranjero Esto equivale A más de 190 millones de pesos Al tipo de cambio oficial Y unos 381 millones Si se considera El valor del dólar paralelo El ARDI detectado Por la investigación aduanera Es grave No solo en la actual coyuntura De escasez de divisas Sino que además Genera una competencia Desleal Con los otros productores De la mercadería En cuestión Tanto argentinos Como uruguayos En el marco De la investigación Se llevó a cabo El allanamiento A cinco propiedades Que derivó En la detención De varios implicados El procedimiento Fue ordenado Por el juzgado federal De Gualeguaychú A cargo del doctor Hernán Viri Bailo entregó Maquinarias A productores De Gilbert La articulación Entre los sectores Público-privado Es necesaria Para atender Las demandas De la sociedad Sostuvo El secretario De Agricultura Ganadería Y Pesca De la Nación Juan José Bailo Junto al gobernador Gustavo Bordet El secretario De Agricultura Firmó convenios Para el fortalecimiento De la acuicultura Y la ganadería En la localidad De Santa Anita El secretario Juan José Bailo Entregó maquinarias Para los consorcios Camineros De las localidades Centrarrianas De Santa Anita Y Gilbert Además Firmaron convenios Para fortalecer La producción Acuícola Y ganadera Esta modalidad De consorcios Necesita El compromiso Absoluto De los productores Y frentistas Para tener éxito Dijo Bailo Y agregó Que el consorcio Caminero De Santa Anita Es un modelo A copiar En toda la provincia Porque es un ejemplo De eficacia Trabajo Y responsabilidad Bailo Propuso Construir Una articulación Entre los sectores Público Y privado Para poder atender La demanda De la sociedad Y particularmente De sus productores Agrícolas El gobernador Bordet Sostuvo Que poder ayudar Y cooperar Con los consorcios Es algo Que nos habíamos Propuesto Y agregó Queremos que haya Más consorcios En toda la provincia Porque lo necesitamos Para seguir Construyendo Mejores Caminos Rurales Economía El Estado Se lleva Más del 60% De lo que genera El productor Por hectárea La Fundación La Fundación Agropecuaria Para el desarrollo De Argentina FADA Publicó Su índice Trimestral De participación Del Estado En la renta Agrícola Que marca Que el 61,3% De la renta Agrícola Por hectárea Del productor Se lo lleva El Estado La medición La medición De octubre De 2022 Marca Una participación De los impuestos Sobre la renta Agrícola Del 61,3% Para el promedio Ponderado De los cultivos De soja Maíz Trigo Y girasol Explica El informe Es decir De que cada 100 pesos De venta Valor De la producción Menos costos Que genera Una hectárea Agrícola 61,30 pesos Es lo que Representan Los distintos Impuestos Nacionales Provinciales Y municipales Mientras que El promedio Ponderado De los cultivos A nivel nacional Es del 61,3% La participación Del Estado En soja Es del 67,7% Maíz 53,4% Trigo 50,9% Y girasol 49,9% Normalmente Este indicador Se publica En septiembre Pero para evitar Las distorsiones Creadas Por el dólar Soja Se decidió Excepcionalmente Postergar La publicación Hasta el mes De octubre La trilla De trigo Marcha En Entre Ríos En Entre Ríos Se inició La cosecha De los primeros lotes De trigos Ubicado En la zona Oeste De la provincia En la zona Restante Norte, Este y Sur Las labores Se generalizarían Dentro de 15 días Los colaboradores Indicaron Que las altas Temperaturas Baja Humedad Relativa Y elevada Radiación Acortaron El periodo De llenado Del cereal El Ciber Recuerda Que la Superficie Con trigo En la campaña 22-23 Con el procesamiento Parcial De las imágenes Satellitiales Tiene una tendencia Cercana A las 550.000 Hectáreas Trigo Prorrogan Embarques Por 360 Días La Secretaría De Ganadería Y Pesca De la Nación Oficializó Una prórroga Automática Excepcional De 360 Días Corridos A las Declaraciones Juradas De venta Al exterior Con Periodo De embarque Comprendido Entre el 1 de Diciembre De 2022 Y el 28 De febrero De 23 Contados A partir Del fin Del embarque Más Prorroga Automática Para Trigo Pan De manera De brindar Certidumbre A todos Los actores De la Cadena Triguera Ante El Actual Contexto Climático Que afecta Las Labores Productivas La Medida Quedó Establecida A partir De la Resolución 114 Barra 2022 En el Marco De las Atribuciones Conferidas Por el Régimen De Exportación De Productos Agrícolas Ley 21.453 Para Que No Se Vea Afectada La Operatoria Vinculada Con El Mercado Exterior Como Consecuencia De Las Condiciones Climáticas Actuales Que Han Mermado Los Rendimientos Del Cereal Cabe Cabe Mencionar Que La Prórroga Automática Excepcional No Será De Aplicación Para Aquellas Declaraciones Juradas De Venta Al Exterior Que Fueron Registradas Con Posterioridad Al Período Comprendido Como Asimismo Las Declaraciones Que Se Registran Con Plazo De Vigencia De 30 Días AFIP Incautó Una Millonaria Carga De Maíz En La Provincia La Administración Federal De Ingresos Públicos A Través De La Dirección General Impositiva Interdictó 35.000 Kilogramos De Maíz Que Eran Transportados Sin Usar Una Carta De Porte Válida El Operativo De Control Se Realizó En El Kilómetro 58 De La Ruta Provincial 32 Acceso A La Localidad De María Grande Entre Ríos El Valor Del Mercado Del Maíz Incautado Desde Un Millón Y Medio De Pesos La Mercadería Incautada Fue Descargada A La Planta De Acopio De La Cooperativa Agrícola Regional Limitada En La Localidad De Tabosi El Operativo De Fiscalización Se Realizó Con La Colaboración De Gendarmería Nacional La Media Red Se Implementará A Partir Del 15 De Enero La Secretaría De Agricultura Extendió Por 75 Días El Plazo Para Que Las Plantas Se Adapten Al Fraccionamiento De La Media Res En Unidades De Hasta 32 Kilogramos La Medida Tenía Que Comenzar A Regir A Partir De Este Martes Primero De Noviembre Pero Se Prorrogó A Fecha Ante El Pedido De Varios Gobernadores Y Establecimientos Nucleados En Cifra Que Habían Paralizado Sus Actividades En Rechazo A Desastre Productivo En La Región Nucle Habrá Un 83% Menos De Trigo Que El Año Pasado De Acuerdo Al Último Informe De La Guía Estratégica Para El Agro El 9 De Octubre Quedará Grabado A Fuego En Los Productores Trigueros El Golpe De La Helada Evaluándose En Cada Día Que Se Multiplican Los Daños Al Trigo Lo Agarró En El Peor Momento Atravesando El Período Crítico Con Una Falta Extrema De Agua A Dos Semanas Las Pérdidas Del Área Que No Será Cosechada Aumenta En 200.000 hectáreas Totalizando 390.000 hectáreas O Sea Que Se Ha Perdido El 30% Del Área Total Sembrada Con Trigo Son Pérdidas Récord También El Rinde Se Ajusta 18 Quintales Por hectárea De Promedio A 15 Quintales Hay Que Recordar Que El Rinde Promedio De La Región Es De 39 A 40 Quintales Por hectárea Y Que El Rinde Más Bajo De La Región Es El Del siglo 2021 Que Fue De 29 Quintales Casi El Doble De Esta Campaña Fadeco Eligió Nuevas Autoridades Con Un Fuerte Respaldo De Con Inagro Participó De La Jornada El Vicepresidente De Confederaciones Intercooperativa Agropecuaria Limitada Con Inagrio Elvio Lauricica Quien Afirmó Que Entre Ríos Es Una Provincia Muy Particular Con Una Actividad Muy Intensiva Donde La Agro Industria Es Muy Importante Y Eso Hace Que Desde El Cooperativismo La Tengamos Muy Presente Porque Es La Forma De Llegar Con El Desarrollo A Los Pueblos Del Interior El Desafío De Fadeco En Esta Nueva Gestión Es Seguir Defendiendo Los Intereses De Las Cooperativas Agropecuarias Y De La Producción De La Provincia Dijo Garnier Quien Agregó También Seguiremos Con Toda La Programación Que Que Nos Preocupa Muchísimo Todo Lo Que Hace Las Buenas Prácticas Agropecuarias El Trabajo Con Los Jóvenes Los Emprendimientos Las Capacitaciones Entre Otras Cosas Para Que Se Desarrollen Mucho Mejor En La Provincia El Sector De La Nutrición Animal Sin Insumos Por Las Trabas A Las Importaciones A Partir De Los Atrasos En La A Abrobación De Las Importaciones Luego De La Puesta En Marcha De Sistema De Importación De La República Argentina Sira Los Integrantes De La Cámara Argentina De Empresas De Nutrición Animal Caena Realizaron Distintas Presentaciones En Los Organismos Nacionales Que Tienen Una Alta Incidencia En Las Decisiones En Materia De Compras De Insumos Al Exterior Hasta El Momento La Entidad No Recibió Respuesta De Los Funcionarios A Los Planteos Realizados En Julio Pasado Ya Se Había Advertido Sobre Las Restricciones A Los Cupos Establecidos Para Importar Sumando A La Falta De Alternativas De Financiación La De Los Proveedores O Entidades Bancarias En Aquel Momento Enviaron Una Carta Al Ex Ministro De Agricultura Julián Domínguez Para Que Garantice El Ingreso Al País De Micro Ingredientes A Través De Condiciones De Giro De Divisas Factibles Que Permitan Mantener El Abastecimiento A Las Producciones Pecuarias Evitando Graves Consecuencias Las Empresas Adquieren En El Exterior Micro Ingredientes Como Las Vitaminas Minerales Y Aminoácidos Entre Otras Que No Se Producen En El País Y Que Son Imprescindibles En Las Dietas De Los Animales Y También Provocan Una También Afecta A La Industria De Alimentos El Inta Diseñó Un Microtractor Para La Agricultura Familiar El Instituto De Tecnología Agropecuaria Presentó Chango Un Microtractor Que Admite Muchas Funciones Y Lo Torna Muy Eficiente En Una Escalada Acorde A Las Explotaciones Agropecuarias Previamente Realizadas El Desarrollo Es Una Unidad Motriz Que Incorpora Todos Los Requerimientos Industriales Y Demandó Dos Años De Trabajo En Prototipos Intermedios Para Su Validación Ensayos Y Hasta El Desarrollo De Una Norma IRAN Para Atractores De Mancera Fue Diseñado Por Un Equipo De Investigadores Del Inta Con Especialista Del IPAF Región Pampiana La Experimental Hilario Ascasubi Y El Instituto De Ingeniería Rural Del Inta Castelar Doctor Pablo Fernández Abogado De la Ciudad De Basavil Basso Especialista En Jubilaciones Pensiones Reajuste De Averes Y Accidentes De Trabajo Doctor Pablo Fernández Abogado Atiende En Pasaje Martín Lutero 400 Barrio Centro Consulta Si Turnos Al 3445 47 53 13 Pablo Fernández Matrícula Del CAER 10358 Matrícula Federal Tomo 140 Folio 500 Atención Para Todo Entre Ríos Auspicia Ámbito Agrario Municipalidad De Basavilbaso Gestión Hernán Bessel Auspicia Ámbito Agrario Comuna De Rocamora Gestión Rubén Bonin Atención Atención Para Autoservicio y carnicería Renacer de Beltrán Bondioni Carnes de primerísima calidad, excelente esmero de su propietario En despensa, el surtido más completo de Basavilbaso Bebidas, productos de panificación, frutas y verduras frescas Carbón, productos de limpieza y accesorios Ambiente climatizado y la mejor atención Venga y compare Carnicería Renacer de Beltrán Bondioni Lo espera en San Martín 815 en Basavilbaso Auspicia Ámbito Agrario, Senador Provincial Horacio Amavet, Frente Justicialista, CREER Frutas y verduras al servicio de tus necesidades Vegetar Te aseguramos calidad, los mejores precios y excelencia en el servicio Punto de venta mayorista y minorista Encontranos en Sarmiento 316 y en nuestras redes como vegetar.fib para conocer más sobre nosotros Vegetar, más que clientes, una familia Vegetar, más que clientes, una familia Servicios El Porvenir de Nelson Fleitas Movimiento General de Suelos, limpieza de terrenos, nivelaciones, hembrosados, terraplenes, enripiados, badenes, arreglo de caminos, tierra para rellenos y llenados de pozo, desagües Servicios El Porvenir en 17 de octubre, 446 Basavilbaso, Entre Ríos Teléfono 3445451954 Servicios El Porvenir de Nelson Fleitas Bien amigos del campo, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos Dios mediante la semana que viene Que la pasen bien y hasta entonces El Porvenir de Nelson Fleitas